No sé cómo explicar lo que siento aquí dentro Llevo escondiéndolo desde hace mucho tiempo No te digo lo que siento por miedo a un fracaso Por favor, no me digas que no porque muero de dolor No sé cómo explicarte, no tengo la otra parte de mi corazón Se murió al ver que otro chico te besó Poco a poco voy muriendo porque no te veo Solo por no decirte lo que siento Soy un cobarde, no enfrento este sentimiento Que llevo aquí adentro Quisiera demostrarte cuánto es que te quiero Jamás me cansaré de decirte que tú eres mi lucero Pero de qué sirven todas mis palabras Total, mi boca está callada Se traba al ver que me fijas la mirada Si supieras que me gusta tu linda cara Cada vez que me levanto en las mañanas Tú eres el lindo sol Te han calcado mi corazón Linda niña, quiero decirte mi amor Y nunca más amiga Amor, no sé cómo explicarte por más parte de mi vida Sin ti yo no encuentro la salida Amor, no sé cómo explicarte por más parte de mi vida Te seguiré amando hasta que Dios lo decida Iba caminando por las calles empapadas en olvido Y es que yo te necesito cada vez que te miro Siento un suspiro Nunca te dejaré en el olvido Tú eres el calor que necesito Cuando me da frío Cuando tú te vas Me dejas en soledad Y en mis ojos perdidos Solo hay humedad Te necesito Y la verdad No sé cómo explicar Tú bien sabes que te quiero Y me muero por tu amor Y por tus labios Vamos niña Hay que amarnos Por toda la eternidad Si tú supieras que te quiero Podría darte todo Hasta el mundo entero Pero tú ya tienes otro tipo Frío y aburrido Que te deja entre polvo Yo lo olvido Siento que estoy muriendo Con este gran dolor Pero no podría vivir Más así Te escribo en un rincón Palabras de amor Que te necesito A cada momento Solo pienso en ti Tú me haces sufrir Cuando te veo partir Mis lágrimas faltan Cuando lloro por ti Me siento perdido Entre lo escondido Y entre lo oscuro Tú iluminas mi camino Despierto y te encuentro en mi destino Dios está portando muy bien conmigo Y es cuando solo me he sentido Ahí estás tú Como un espíritu Y lo sé Sin tu amor Siento que estoy vacío Y la verdad No sé qué voy a hacer Sin tu cariño Amor No sé cómo explicarte Te formas parte de mi vida Sin ti yo no encuentro la salida Amor No sé cómo explicar Te formas parte de mi vida Te seguiré amando Hasta que Dios lo decida Un saludo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.